Buenas tardes para todos. La Filbo en Casa le da la bienvenida a los invitados y a los asistentes a otra conversación de esta programación virtual de la Feria Internacional del Libro de Bobo. Que tiene como propósito decir que aquí estamos, que seguimos y que nos reafirmamos en la vocación que tiene la Feria de Trasfasar las Fronteras que nos separan a unos de otros. Quiero antes de dar la palabra a los invitados agradecer al Instituto Nacional para Sordos que acompañará el evento con lengua de señas y saludar a nuestros intérpretes Adriana y David. Ambos muchas gracias. Le doy la palabra entonces a Nicolás Barbosa quien es el enlace para la Filbo con las embajadas nórdicas y que tendrá a su cargo esta conversación. Muchas gracias Nicolás y entonces te doy la palabra. Gracias Olga y buenas tardes a todos en nombre de Dinamarca, de Finlandia, Noruega y Suecia. Queremos darles las gracias por acompañarnos, por conectarse con nosotros a este evento. Como dice Olga, está organizado por la Filbo, por la Embajada de Finlandia y también los demás países nórdicos y también con el apoyo del Ministerio de Educación de Colombia y del Instituto Nacional para Sordos. Hoy nosotros los queremos invitar a todos ustedes a pensar nórdico, a que nos acompañen en todos los eventos nórdicos que hemos organizado para ustedes, que están en la programación de Filbo en casa y que podrán encontrar tanto en la página de la Filbo como en nuestra página web www.thinknordic.org. Todas estas iniciativas culturales corresponden a una relación de largo aliento, la que esperamos poder seguir contando con su participación y con su asistencia. Sabemos que muchas personas cuando piensan en Finlandia piensan en educación, dado que es el mejor, el país mejor ranqueado del mundo, los índices de educación y por eso para mí es muy grato hoy presentar a nuestra invitada, que es la experta finlandesa Emilia Agenyarvi. Ella es consejera de Educación y Ciencia para América Latina de Team Finland Knowledge. Team Finland Knowledge es una red afiliada al Ministerio de Educación de Finlandia que lleva a cabo proyectos de investigación, de cooperación en el sector de educación, así como exportación del conocimiento, de innovación, de metodologías de educación finlandesas. Así que les doy la bienvenida a este evento y le paso la palabra a Emilia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Nicolás y muchas gracias a la organización de Filbo y los países nórdicos y sus embajadas en Colombia por invitarme a este evento. La idea, obviamente, era estar presente en Bogotá, en Filbo, ahora durante el mes de abril, pero como bien sabemos, las razones no pudo ser. Sin embargo, estoy encantada de estar con ustedes hoy por esta vía y encantada de presentarles algunas claves del sistema educativo finlandés y nuestra base de conocimientos y de nuestra sociedad. Un momento, voy a empezar a compartir mi presentación para que demos comienzo a esta sesión. Bien, ahora ya creo que están viendo bien mi presentación. Se llama Aspectos clave de la educación finlandesa, un aprendizaje para la vida. Con este título quiero remarcar el que la clave más importante de la educación es que sirva para todos los aspectos de la vida y no solamente para la etapa escolar, sino para todo lo que vivimos y afrontamos en la vida y los temas también que tenemos que solucionar. Unos apuntes sobre Finlandia antes de entrar más detalladamente en la educación finlandesa. Finlandia es un país con relativamente poca población, solamente 5 millones y medio de habitantes. Estamos localizados en el norte de Europa con fronteras con Suecia, Noruega, Rusia y Estonia. Nuestra capital es la ciudad de Helsinki, en el sur de Finlandia. Finlandia es un país independiente desde 1917. Geográficamente, por su área, es un país relativamente grande a la escala europea, con unos 350.000 kilómetros cuadrados. Finlandia es una democracia multipartidista, es miembro de la Unión Europea desde mediados de los años 90. Usa la moneda euro, su producto interior bruto per cápita, es algo por encima de los 40.000 euros. Y tenemos dos idiomas oficiales, que son el finlandés y el sueco. También se reconocen idiomas minoritarios, como es la lengua indígena Sami o la lengua romaní. Estoy pasando página, pero mi presentación de momento parece estar un poco estancada. Ahora ya ha pasado. Muy bien. Hoy en día, a Finlandia se le conocen muchos rankings que son muy positivos para nosotros. Nos rankean, por ejemplo, por ser un país con la mejor gobernanza en el mundo, por un alto desarrollo de capital humano, por la confianza en la gente, por las mejores posibilidades de desarrollar las capacidades en el trabajo, o incluso por ser los más felices del mundo. Un ranking que muchas veces resulta por lo menos muy curioso a los finlandeses. No estoy trayendo acá estos resultados y estos rankings para mostrar lo bien que le va a Finlandia, sino para mostrar que nosotros creemos firmemente que esto es resultado de nuestra apuesta en la formación de las personas, en una firme educación que se ofrece de manera igualitaria a la población. Cabe mencionar también que la semana pasada se anunció en Finlandia la adopción de una nueva hoja de ruta para la innovación, investigación y desarrollo. Y las primeras palabras de la ministra de ciencia, Hanna Kosonen, fue que nuestra hoja de ruta se basa en los conocimientos, en las competencias de la gente. Propone varios medios, varias soluciones para seguir siendo un país innovador en el futuro, un país atractivo en el futuro, pero la base está en los conocimientos de los finlandeses y de las personas que viven en Finlandia. Veamos algunos apuntes sobre la historia finlandesa. Esa parte de nuestra historia reciente que también ha afectado mucho a cómo es la educación finlandesa hoy en día y por qué tenemos tanta confianza también en nuestro sistema educativo. El sistema educativo gratuito accesible a todos los finlandeses empezó a desarrollarse ya a mediados del siglo XIX, más o menos a la par con el desarrollo nacional de Finlandia como país. Cabe mencionar también que Finlandia fue uno de los primeros países en el mundo en dar los derechos políticos, el derecho de voto a las mujeres. Algo que es una muestra y también una precondición para que Finlandia haya llegado a ser un país igualitario. En 1917, Finlandia se independizó desde Rusia y el año siguiente tuvimos una guerra civil. En 1921 se dio por primera vez un derecho a la educación básica a todos los niños finlandeses. A partir de ese momento ya hay planteamientos de un sistema educativo unitario para todos los niños finlandeses. Hasta mediados del siglo XX y hasta la posguerra no llega a ser realmente un planteamiento firme. Fue sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial y lo que es el proceso de desarrollo de Finlandia y de su economía después de la Segunda Guerra Mundial en cuanto a la industrialización del país. Y también porque se da un crecimiento poblacional muy fuerte. Y allí es donde se generan planteamientos que finalmente en los años 60 llegan a decisiones respecto a un sistema unificado de enseñanza básica obligatoria. Que es el sistema que hoy en día se considera como la clave de esos buenos resultados educativos finlandeses. Y un apunte importante que no mencioné es también el almuerzo gratuito en las escuelas finlandesas que se empezó a dar ya en 1948 en unos momentos en que no todas las familias podían ofrecer una alimentación suficiente y equilibrada a sus hijos. Aún así, aunque la situación hoy en día para la mayoría de las familias en Finlandia no es como era antes, sigue siendo algo importante como parte del aprendizaje social y de la salud en la escuela. Volvemos luego a este tema. Hace unos años o desde hace unos años se habla en todo el mundo sobre todos estos cambios tan rápidos y también imprevisibles que están sucediendo en nuestro mundo y que van a seguir sucediendo. Y que de hecho en estos momentos estamos viviendo todos en primera persona. Y se empezó a plantear cómo sería el país, cómo sería un pueblo que puede afrontar todos estos cambios. Y se inculcó esta frase que es Finlandia es un país donde todos siempre quieren aprender más. A primera vista suena muy, diría, exigente o tal vez una frase que incluye demasiados superlativos. Todos siempre más. Pero es el planteamiento que tenemos nosotros para asegurar que trabajemos lo máximo posible para tener una estructura y un contexto en que todos los finlandeses y todas las personas que viven en Finlandia puedan seguir formándose de la mejor manera posible y que tengan esa motivación por aprender esas cosas que se necesitan ahora y en el futuro. sean de inteligencia artificial o otros temas de cambios laborales o otros asuntos que nos llegan en la vida. Veamos con un poquito, con algunos detalles el sistema educativo finlandés. ¿Cómo es esa estructura de nuestra educación? En la parte de abajo de esta diapositiva ven educación y cuidado en la primera infancia. Normalmente, los niños finlandeses acceden a alguno de los diferentes tipos de servicios a la primera infancia a partir de un año de edad. Hasta ese momento, uno de los padres suele estar en casa. Hasta hoy en día, aunque ha habido posibilidades para los padres quedarse en casa, normalmente ha sido la madre. Pero hoy en día se está adoptando medidas para que sea más fácil compartir lo que es la licencia de familia entre la madre y el padre. para que los niños puedan disfrutar más de la presencia de su padre o también para que las mujeres puedan acceder mejor al mundo laboral o seguir manteniéndose bien en el mundo laboral. En educación preescolar, normalmente se da a los seis años de edad o los niños acuden a este nivel educativo a los seis años de edad. Hoy en día es obligatorio y es un año preparativo para la educación básica obligatoria de nueve años de duración. En Finlandia son los municipios los que responden de la educación preescolar a través de centros o municipales o centros privados que están instalados en el área de cada municipio. Y es un derecho para las familias y los niños tener una plaza en educación de primera infancia y en educación preescolar. Como mencioné, la educación básica obligatoria, ese sistema unificado o integral, tiene un enfoque muy igualitario y la finalidad es ofrecer a todos los alumnos finlandeses una enseñanza básica de calidad sin distinciones independientemente de su origen familiar, de su origen lingüístico o regional o distinción de otro tipo. Hoy en día lo que se está planteando es ampliar la enseñanza obligatoria para que incluya también el nivel medio. Esto está en preparación y en los próximos años se verá si el gobierno finlandés decide por este cambio. Ahora mismo, después de la enseñanza básica obligatoria, normalmente en el año que el joven cumple 16 o 17 años o cumple, sí, normalmente los 17 años, entra en una de dos opciones, la educación secundaria superior general o la educación técnico profesional. También existe la posibilidad de tomar cursos entre ambos sistemas y combinarlos de tal manera que se recibe la titulación del bachillerato y también la titulación técnico profesional con una cualificación reconocida en el mundo laboral. Desde estas vías se puede acceder a la educación superior, tanto a las universidades científicas como a las universidades de ciencias aplicadas. Y se puede acceder desde ambos lados. La idea es que no haya callejones sin salida y que el sistema sea lo más flexible posible. En las universidades de ciencias aplicadas se ofrecen pregrados y maestrías. Para entrar a una maestría normalmente se necesita experiencia laboral entre el término del pregrado y la maestría. En el lado de las universidades se ofrecen pregrados, maestrías y doctorados. También está indicado otra titulación al lado de los doctorados que son los licenciados. Sé que en algunos países de América Latina los pregrados o grados son equivalentes al nombre de licenciados. Sin embargo, en este caso se refiere a una titulación intermedia entre las maestrías y los doctorados. Sé que puede resultar un poco lioso pero la idea importante con la que quedarse es la de flexibilidad del sistema que permite siempre avanzar hacia una mayor formación o reformarse para otra función dentro del mundo laboral o dentro de un área de conocimientos. Antes de pasar a ver con un poquito más de detalle sobre la educación preescolar y la educación básica y estos niveles de educación. Quisiera preguntar si han aparecido preguntas sobre la audiencia sobre lo que he ido contando. Sí, Emilia. Ya tenemos un par de preguntas que podemos ir respondiendo y luego podemos hacer otra segunda sesión al final de la charla. Hay una pregunta de Ana María Orozco que pregunta ¿Cuáles son los requisitos o proceso para que un niño de 7 años pueda acceder a la educación en Finlandia cuando se es extranjero? Gracias, Nicolás. Cuando un niño extranjero está en Finlandia normalmente en situación de que su familia tiene un permiso de residencia pero aunque no lo tuviera el niño tiene un derecho y una obligación de acudir a la escuela. Es decir no hay un requisito hay un deber y las autoridades finlandesas también aseguran que ese deber acudir a la enseñanza se cumple. Ahora obviamente con muchos niños extranjeros se da el caso de que no entienden bien el idioma finés y para ello reciben apoyo en su propio idioma o en el idioma que sean capaces de hablar para los aprendizajes que se ofrecen en la escuela. todo nuestro sistema de educación especial está planteado para todo tipo de necesidades de educación especial y venir de otro país y de un sistema educativo que funciona en otro idioma también es una necesidad para un apoyo especializado. Perfecto y una segunda pregunta antes de continuar de Magia Poesía que dice Emilia ¿cómo crees que las agendas educativas de los países entre ellos Finlandia pueden cambiar con acontecimientos como los que están ocurriendo? ¿hacia dónde debe centrarse la educación de aquí en adelante? Emilia discúlpame de esta voz de ultratumba es que cuando compartes tu pantalla no alcanzamos a ver a los intérpretes del INSOR ¿tú podrías por favor quitarla en este momento para que ellos se puedan ver porque no alcanza a salir? Ok perfecto Muchas gracias Voy a intentar salir Bueno ahora he detenido mi presentación así que espero que se vea mejor la interpretación La respuesta a esa pregunta muy grande no sé no sé cómo esta situación puede cambiar la educación pero yo creo que a pesar de la situación los sistemas educativos tienen que enfocarse en tratar de proveer a todos los ciudadanos a todas las personas la posibilidad de aprender la posibilidad de acceder a una educación de calidad y sobre todo tratar desde la distancia tratar de mantener esa sensación de comunidad porque la escuela es mucho más que resultados de aprendizaje es una comunidad de vida para los alumnos para sus familias para los docentes y es importante que tratemos de encontrar diferentes medios para mantener eso y para cuidarnos en este momento creo que es más importante el cuidarnos y estar practicando el aprendizaje autónomo y el aprendizaje y enseñanza a distancia que preocuparnos por los resultados de la educación o por resultados de aprendizaje o evaluaciones ¿seguimos con la presentación o seguimos con preguntas? Podemos seguir con la presentación solo que no actives la pantalla para que las personas puedan ver el interés ¿listo? ok o sea que no no muestro nada no ok ok bueno pues quería decir unas cosas sobre la educación para la primera infancia y sobre la enseñanza preescolar aunque damos mucha importancia a este nivel educativo en Finlandia estos niveles estos niveles iniciales es importante siempre tener en cuenta que son momentos en que se aprende autocuidado se aprenden habilidades sociales se aprende comunicación y habilidades de aprender a aprender entonces no significa o dar importancia a este nivel educativo no significa poner metas evaluadas en cuanto a matemáticas o lengua o lectura esto ya llegará poco a poco en la enseñanza básica en la enseñanza primaria hablando de la educación básica obligatoria inicia a los siete años de edad dura nueve años como mencioné hasta el año que el alumno cumple los 17 años apenas existe repetición de curso y abandono escolar en este nivel educativo en Finlandia justamente dado el buen buen servicio o buen preparación en cuanto a la educación especial que está disponible a todos los alumnos en los grados del uno al seis los estudiantes de la enseñanza básica suelen estar estudiando con un maestro de grupo o por aula y desde los grados siete al nueve están estudiando con un maestro que enseña una especialidad y en Finlandia los grupos son bastante reducidos no existe una ley que limite el número de alumnos por aula pero normalmente está en torno a 20 máximo 24 alumnos y toda la enseñanza los útiles los libros de texto la comida o el almuerzo diario la atención sanitaria y el transporte es no tiene costo para los alumnos y sus familias y eso es con lo que tratamos de asegurar que sea accesible a todos quería mencionar un par de cosas sobre el currículo de enseñanza que se usa en Finlandia probablemente muchos de ustedes han escuchado hablar sobre la renovación curricular finlandesa y que y que por ejemplo con esta renovación Finlandia dejaría tener las asignaturas tradicionales esto aunque salió en las noticias globalmente no es exactamente así de hecho si mantenemos todas las asignaturas tradicionales y en toda la enseñanza básica me parece que son incluso 19 asignaturas obviamente no todos a la vez pero en algún momento a lo largo de esos nueve años si están presentes lo lo que sí es importante en esta en este nuevo currículo que ya llevamos utilizando desde el año 2016 es que pone mucho énfasis en que el alumno sea muy activo en generar conocimientos no es un currículo tampoco basado en proyectos no impone esta metodología pero sí propone que haya procesos de aprendizaje basados en fenómenos pueden ser naturales o sociales que permitan a los alumnos ser activos en el proceso de aprendizaje y utilizar todas sus capacidades en generar conocimientos en este currículo hay siete competencias transversales que son muy importantes para ese aprendizaje para la vida que mencioné al principio estas competencias presentes en todas las asignaturas del currículo y en todos los procesos de aprendizaje son la competencia cultural interacción y expresión eso sería uno cuidar a uno mismo y a los demás y cuidar de las actividades diarias y tener seguridad por tercero y algo muy importante en el mundo actual la multialfabetización o multialfabetismo por ejemplo los temas de manipulación mediática están presentes en la mayoría de los temas que se tratan en la escuela por cuarto competencia TIC y hoy en día obviamente esto se ha puesto de manera aún más marcada como una necesidad para poder seguir aprendiendo por quinto la competencia para el mundo del trabajo y el espíritu emprendedor por sexto participación e influencia y construir un futuro sostenible y por último pero no por menor razón sino podría ser el primero el pensamiento crítico y aprender a aprender como dije estas competencias están presentes en todos los procesos de aprendizaje y se trata de fomentarlos en todas las maneras posibles antes de pasar al siguiente tema quisiera mencionar también que el currículo nacional finlandés se renueva cada diez años aproximadamente y todas las escuelas y los maestros dentro de las escuelas pueden participar en generar el nuevo currículo proponer puntos que necesitan ser cambiados o desarrollados y de esta manera al final el producto es algo desarrollado conjuntamente y es algo con el que todos los maestros pueden comprometerse y por ello se convierte en un instrumento usado en la vida diaria de las escuelas y dentro del aula como un instrumento diario de apoyo para los maestros eso es algo muy esencial dentro de nuestro sistema de educación veamos unos apuntes sobre la inclusión y el bienestar individual del alumno algo que ya mencioné que es muy importante y tal vez lo más importante en estos momentos que en Finlandia y en la mayoría de los países los alumnos no pueden acudir a la escuela el bienestar individual del alumno es un concepto dentro de la de la regulación de la de las escuelas y asegura que los alumnos tienen derecho no solamente a la enseñanza sino para que la escuela vele por su bienestar y esto se realiza a través de una cooperación intersectorial dentro de la escuela con tanto con los docentes los docentes de educación especial el director de la escuela la persona que se ocupa de los temas de salud y puede incluir también un trabajador social y esto es algo que apoya el principio de inclusión dentro de la escuela finlandesa voy a decir unas cosas más sobre el nivel medio antes de antes de pasar a lo que es la formación docente en finlandia la formación técnico profesional es una opción de formación muy solicitada no es una opción secundaria sino que aproximadamente la mitad de los alumnos que salen de la educación básica obligatoria quieren optar por formación técnico profesional y es un sistema de formación que tiene en cuenta las habilidades del alumno que haya podido adquirir en otro de otra manera que no sea solamente estudiando también los alumnos en este nivel educativo los proveedores de educación integran tanto alumnos que salen de la enseñanza básica y alumnos o estudiantes que vienen ya del mundo laboral y a cada uno se le prepara un plan de estudios personalizado para que pueda enfocarse en sus estudios en esos temas que necesita aprender y todo su avance en los estudios se reconoce a través de muestras de competencia para asegurar así que realmente lo que va superando y lo que va aprendiendo es algo válido en el mundo laboral esto hace que este tipo de estudios en general sean más atractivos y supongan más motivación para los alumnos y es muy importante también que esta opción de estudios da el acceso después a los estudios superiores para los que quieran seguir avanzando y los profesores en formación técnico profesional también están altamente formados en 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 cuanto al bachillerato la otra opción de educación media lo que cabe mencionar es que para finalizarlo supone el único examen estandarizado que existe en Finlandia los demás niveles educativos anteriores no suponen exámenes o evaluaciones que que estén realizados en en todo el grado a la vez a nivel nacional la enseñanza media superior general prepara sobre todo para la carrera en una universidad científica supone una trayectoria de estudios en que el estudiante ya se prepara ser responsable de sus estudios con ciertos cursos obligatorios y otros de libre elección para ir encaminándose hacia lo que más le interesa y estos cursos se van conformando o juntando en un calendario de estudios del que el estudiante es responsable por su cuenta obviamente siempre con orientación y tutoría para los estudios y finalmente quisiera decir unas palabras sobre la formación docente en Finlandia muchas veces se dice que es una de las claves del del éxito finlandés en educación y ciertamente así lo consideramos también nosotros en todos los niveles de aprendizaje los docentes tienen que tener una cualificación una titulación y estudios pedagógicos para la para la docencia también hoy en día se pone énfasis en nuestro país en que los docentes trabajen colaborativamente entre sí para que puedan ofrecer estudios holísticos para los estudiantes y para que puedan organizar posibilidades de aprendizaje que no restrinjan a los estudiantes a ver solamente una asignatura sino que puedan aprender fenómenos como mencioné anteriormente y todo esto es posible porque en su formación tienen que aprender capacidades de investigación de indagación y de tomar decisiones autónomas en su labor de planificación ejecución y evaluación de la enseñanza y del aprendizaje algo que llamamos como la autonomía docente en cuanto a la formación la selección de los docentes es bastante estricta hay siete universidades científicas finlandesas que ofrecen formación docente en sus facultades de diferentes niveles y de diferentes necesidades y luego están los departamentos de formación docente de las universidades de ciencias aplicadas y normalmente en estos departamentos es donde estudian los docentes que van a enseñar en las escuelas técnico profesionales la selección más estricta para ser docente en Finlandia es justamente para los maestros de aula maestros que enseñan en la educación primaria y tienen un grupo de alumnos de primaria a su cargo y enseñan o están preparados para enseñar todas las materias de ese nivel educativo en su proceso de selección normalmente hay dos fases una parte escrita y después superar esa parte que mide sobre todo los conocimientos académicos y la motivación de entrar en esos estudios viene la parte más de aptitud y en cierta manera en contra de lo que se ha dicho internacionalmente las universidades finlandesas no buscan a los estudiantes más talentosos en el sentido de los estudiantes que mejores notas han conseguido en sus estudios anteriores sino los que estén desde el punto de vista psicológico más preparados para ser docentes que tengan empatía creatividad flexibilidad de pensamiento para que así puedan en su futuro como docentes atender a todo tipo de alumnos con diferentes capacidades de aprendizaje y para finalizar como sobre las claves del sistema educativo finlandés diría entonces que es el acceso equitativo a la enseñanza el alto nivel de preparación y el prestigio social del profesorado la atención siempre a capacidades individuales de los alumnos y a su proceso de aprendizaje un principio de educación y aprendizaje continuos que no están dirigidos a la evaluación y una cultura de confianza y siempre con orientación y evaluación motivante tal vez es el momento de escuchar sus preguntas y después ya para finalizar les puedo contar un poco sobre la internacionalización de la educación finlandesa listo emilia todavía tenemos algunos minutos para preguntas la primera que están haciendo varias personas es si hay algún dado que no podíamos presentar la presentación que tú te habías preparado y no podíamos mostrarla al mismo tiempo que la interpretación nos preguntan si hay algún enlace donde pudiéramos ver tu presentación o alguna página web donde el público pueda encontrar esa información o el texto del material que presentaste si por mí doy toda la presentación a que se pueda repartir tal vez donde sale la grabación de esta presentación puede estar adjunto o vemos como como los participantes podrían conseguirlo aparte de eso hay una página sobre por ejemplo de la agencia nacional de educación de Finlandia que tiene un montón de materiales sobre la educación en Finlandia sobre el currículo sobre reglamentos y prácticas sin embargo en su mayoría están en inglés no hay tanta información en español también tenemos una página que es Visit Finland y allí en esa página hay muchísimos artículos sobre la educación finlandesa en español así que esa sería otra opción así que se puede acceder fácilmente en internet pero estoy a su disposición para que me cuenten cómo puedo colgar mi presentación en alguna parte de la página de Filbó listo y podemos también hacer disponible la presentación en las redes en los canales de los países nórdicos en arroba piensa nórdico en twitter en instagram en facebook y en nuestra página web www.thinknaudic.org sí perfecto Viviana E. Ramírez pregunta ¿cuál es el modelo educativo para niños y jóvenes con discapacidad? sí en realidad es el 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 sistema educativo es el mismo para todos siempre con la idea de inclusión y de flexibilizarlos para que pueda integrar a las personas con todas sus capacidades y sus discapacidades entonces dentro del sistema escolar finlandés si pensamos como en una atención especializada hay un primer nivel de atención especializada que está disponible para todos los alumnos después hay un segundo nivel que es una atención especializada que normalmente la práctica es ofrecerlo dentro de las clases normales o en clases de educación especial separadas y después hay un tercer nivel ya con un plan de aprendizaje especializado decidido con un grupo interdisciplinar entre docentes pedagogos psicólogos los especialistas que se requieran para tomar la decisión con el que se atiende a las necesidades educativas del alumno o alumna en cuestión tenemos muy pocas escuelas de educación especial separadas de las escuelas a los que acuden todos los niños que son en 98% escuelas municipales pero si hay una red nacional de escuelas de educación especial donde solamente hay niños con discapacidad y estas escuelas funcionan como centros de recurso para las escuelas municipales pero el planteamiento es de inclusión siempre asegurando la mejor atención tanto para el resto de los alumnos como para alumno o alumna que necesita atención especial listo pregunta Javier Fernando Vega existe la opción de que un profesor extranjero trabaje en Finlandia y si si como es el proceso de homologación tener una plaza fija en una escuela finlandesa como mencioné el 98% son escuelas municipales si requiere una formación o una cualificación docente aceptada en Finlandia dentro de la agencia nacional de educación hay una hay una unidad una sección que se ocupa de la del reconocimiento de titulaciones y de cualificaciones laborales extranjeras usted tendría que contactar esa sección que en inglés es recognition se encuentra en la página fácilmente y allí preguntar cuáles serían todos los documentos que tiene que proveer tienen que ser documentos al menos traducidos al inglés oficialmente y después desde esta en este lugar dan la decisión de si pueden reconocer su cualificación docente directamente o sea si su formación y su experiencia se considera lo que lo que se requiere en Finlandia o si se le da como un reconocimiento condicional a realizar estudios adicionales y si tuviese que realizar estudios adicionales los realiza por su cuenta pero bajo la supervisión de una facultad de educación finlandesa y después de haber realizado estos ejercicios extra presenta la declaración o visto bueno de la facultad de educación en la agencia nacional y después le convalidarían su titulación y su cualificación docente y en la mayoría de los casos tendría que saber bastante bien el idioma finés hay algunos algunas escuelas que funcionan en inglés o en otro idioma pero en general tendría que saber el finés y una última pregunta Emilia la hace Nayara Martínez en el caso de la educación media cómo se estructura un plan de estudios personalizado cuando hay tantos estudiantes claro entiendo que esto es un desafío sobre todo en países donde hay mucha más población y muchos más alumnos y estudiantes que en Finlandia sin embargo es posible a través de una estructura de funcionamiento tener prácticas de individualización de los estudios sea para los alumnos de educación inicial o en educación básica o por ejemplo como mencioné en la formación técnico profesional el tener un plan de estudios individualizado pues requiere un reconocimiento inicial de la situación y después integrar diferentes o cursos o procesos de enseñanza dependiendo del nivel pero la clave es la alta capacidad de los docentes de entender cómo aprenden y qué nivel de aprendizaje tienen sus estudiantes volvería al punto de alta formación del profesorado bueno Emilia muchísimas gracias por este espacio y a todos ustedes en el público también muchas gracias por acompañarnos no olviden consultar la página web de los países nórdicos www.thinknordic.org allí van a poder ver otros eventos que tendremos esta semana en el marco de Filbo en Casa sobre otros temas literatura nórdica literatura infantil política exterior feminista cambio climático así que muchas gracias y un saludo a todos muchas gracias por acompañarnos hoy chao chao